¡Hola mi querido Perú! Soy el profe Marco Lore de Mola y este es tu programa. Perú, potencia. Ya no tienes que irte afuera. Ya empezó. Empodérate. ¿Profe, en serio ya empezó? Así es. Ya no tienes que ir a otro país. Aquí mismo existen las oportunidades que quieres para ti, para tu familia y para toda tu gente. Hoy en el programa conoceremos el servicio de mantenimiento de la Fuerza Aérea del Perú, CEMAN, que es considerado el centro de desarrollo y mantenimiento aeronáutico líder de la región. Además, tenemos un emprendimiento llamado YACUA, que busca llevar agua de calidad a comunidades que no la tienen. Llevar agua donde no la hay. ¡Tremendo! Y no pueden faltar los consejos financieros que vamos a aprender hoy, profe. Está aquí, en nuestras venas. Así somos los peruanos. Vamos a aprender claves para iniciar un emprendimiento. ¡Vamos! Antes de comenzar, quiero recordarte que este año Cálida celebra 20 años de compromiso llevando una energía 100% peruana a las familias de Lima y Callao. Con una inversión de más de 1.800 millones de dólares, ha instalado más de 1.9 millones de conexiones a gas natural y tendido más de 17.000 kilómetros de redes, beneficiando a más de 8 millones de personas. ¡Punto para Cálida! ¡Empezamos de una vez! ¡Vamos! ¿Dónde estamos? En Semán es el servicio de mantenimiento aeronáutico, escucha, líder de la región. Acá en el Perú lleva 35 años realizando mantenimiento de aeronaves comerciales y 90 años de mantenimiento de aeronaves militares. El 95% de sus clientes son aerolíneas extranjeras, destacando Estados Unidos y Brasil. ¡Vamos a conocerlo! ¡De una vez, profe! ¡Vamos! General Rodríguez, Máxima, gracias por recibirnos. Semánzac, ¿qué es? Cuéntanos, por favor. Es el servicio de mantenimiento del Perú, Sociedad Anónima Cerrada. Una empresa adscrita al sector defensa y tiene como misión el desarrollo de la industria aeronave. Y ahora exporta talento peruano a los cinco continentes. Nuestra tarea principal es constituirnos en un centro de mantenimiento mayor para aeronaves, motores, sus sistemas, a través del mercado comercial de nivel global, mundial. Nuestros servicios son ofertados al mundo. Actualmente atienden clientes de todo el mundo. Así es, principalmente del mercado norteamericano. Reparando estos monstruos. Así es. Esta es una aeronave Boeing 777, la tercera más grande del mundo en transporte pasajero. Me contabas que este es el tercero más grande del mundo. Sí. Este avión puede llevar hasta 400 personas. Tiene una autonomía, es decir, puede volar sin repostar combustible aproximadamente 18.000 kilómetros. Cruce el Atlántico, suavecito. Normal. Esta es una aeronave de la compañía norteamericana Instair Airlines. Ha confiado en nuestro trabajo. Nosotros hacemos un mantenimiento que comprende la revisión, la inspección de diferentes sistemas que componen la aeronave. Hidráulica, motores, aviónica, estructuras, entre otros sistemas que conforman un ingenio como este. ¿Son técnicos de afuera o técnicos peruanos los que están trabajando? No, 100% mano de obra peruana, personal aerotécnico, personal ingenieros, personales técnicos aeronáuticos, cuya cantera principal es las escuelas de formación de la Fuerza Aérea del Perú. Tercera más grande del mundo y se está reparando acá en el Perú. Es que no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de industrias con más cuidados en el mundo. Acá el primer error es el último. Así es, y acá también es digno de resaltar que una vez certificados, nosotros vamos a hacer en toda Sudamérica la segunda estación. Hay una en Brasil y después nosotros seríamos la segunda en toda Sudamérica que procese aeronaves de este tipo. Ahora, este avión nos está permitiendo a nosotros hacer el entrenamiento de nuestro personal, un proceso que se llama OGT, entrenamiento en el trabajo, liderado obviamente con personal aerotécnico que ha venido de los Estados Unidos, de la empresa, que le da instrucción de primera mano a nuestros profesionales, a nuestros técnicos. El cumplimiento de ese aspecto es uno de los cuatro que se requiere para poder certificar. Como tú te darás cuenta, esto no es metal, es un material compuesto, justamente para el peso. Y nosotros también tenemos un taller de material compuesto, donde se trabaja fibra de vidrio, donde se trabaja panel de abeja, es un material especial, fibra de carbono, kevlar. Todos esos materiales que se utilizan en las aeronaves y justamente permiten reducir el peso, que es un aspecto importante para la navegación aérea. Y este bien específico, ¿qué modelo es? Bueno, este es un avión Boeing 737-300. Los que normalmente tomamos un viaje. Así es, así es. Estos son para vuelos, digamos, domésticos en el Perú. General, ¿este avión más o menos hace cuánto ha ingresado? Porque me dicen que en dos horas ya lo entregan. Sí, bueno, este avión se le ha procesado su mantenimiento aproximadamente, nos ha tomado unos 40 días. Y el día de hoy ya retorna al servicio. A las 3 de la tarde está programado despegar hacia el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí hace el procedimiento de aduanas y de ahí retorna a Estados Unidos. Y me estaba contando anteriormente que, o sea, realmente le hacen mantenimiento a todo. Al respaldar del asiento, a la alfombra, calentador de comida. Por supuesto, todo está instrumentado. Así es. Verificamos el correcto funcionamiento de todos los sistemas de aviónica. Aviónica es aquella electrónica para aeronáutica, los sistemas hidráulicos, los sistemas mecánicos, motores. Y en general, todos aquellos sistemas que hacen de que el vuelo no solamente sea seguro, sino también sea confortable. Que es lo que finalmente busca el operador con sus clientes. Antes de salir a volar, se hacen las pruebas operacionales y las pruebas funcionales. Se simula el vuelo, se lleva a una posición determinada acá en el aeropuerto, se corren los motores a máxima performance y ahí se verifica el correcto funcionamiento de todos los sistemas. Si aparecen observaciones, discrepancias, estas son levantadas. Este avión ya está listo para ser devuelto al servicio. Para nosotros poder procesar una aeronave, por ejemplo esta, de los Estados Unidos, nosotros tenemos que demostrar nuestra capacidad ante la autoridad aeronáutica, en este caso de los Estados Unidos. Ellos, producto de visitas de auditoría, de verificación, nos examinan si nosotros cumplimos los famosos cuatro pilares de mantenimiento. Si nosotros tenemos el personal capacitado, si nosotros tenemos la infraestructura adecuada, si tenemos los manuales técnicos, los boletines de servicio, toda aquella documentación para poder procesar cada uno de estos sistemas. Y por último, los equipos y las herramientas comunes y especiales para poder trabajar el avión. Es por eso que una aeronave que se procesa acá en el SEMAN puede operar sin ningún problema en Estados Unidos. Ustedes reciben auditorías, ¿más o menos cuántas al año? El año pasado hemos recibido aproximadamente 57 auditorías, no solamente de las ocho autoridades aeronáuticas a las cuales nos han entregado autorizaciones. Ocho autoridades aeronáuticas del mundo. Del mundo. Perú, la DGAC, Estados Unidos, la Federal Aviation Administration, EASA, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, la CAA, la Agencia del Reino Unido para Aviación Civil, ANAC de Brasil, BINACIA de Uruguay. A todos esos nosotros le podemos dar servicio. Por eso que nosotros no usamos la aeronave de los Estados Unidos aquí. Porque nosotros cumplimos los estándares de seguridad y las políticas de calidad que ellos nos exigen. La evidencia del trabajo realizado en el servicio de mantenimiento del Perú está determinado en un documento que es auditado por la autoridad de los Estados Unidos, en este caso. Y este es el certificado que emite nuestro país con la marca del servicio de mantenimiento, la cual va a ser traseable para todos los trabajos que se han realizado en esta estación. Y este es el certificado que se han realizado en esta estación. Imagínense que los baños eran de oro. Imagínense, este también de hecho es normalmente un avión para 120 pasajeros que se ha reducido a 64 espacios. Un avión podría llamarse de una gama más alta. Esa es la confianza que depositan clientes de todo el mundo en nuestro querido Semán. ¡Qué maravilla! Es increíble todo lo que estamos conociendo. No te vayas, vamos a un corte y regresamos. Las matemáticas nunca cambian. El número siempre va a ser el número. ¿Sí o no? Pero ¿saben quién sí cambió totalmente? El nuevo Movistar Total. Porque ahora tienen un plan para cada necesidad. Y además puedes ahorrar hasta mil soles al año. Sí, así como escuchaste, mil soles al año. Aprovecha esta oportunidad y elige solo los servicios que necesitas. Lo mejor es que todos los planes vienen con más beneficios para disfrutar en familia. Pide tu Movistar Total en movistar.com.pe. Este es el Perú, ingeniería en manos peruanas. Continuamos conociendo el Semán. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de construir aviones? Específicamente el Semán Perusac, no. Pero el Semán de la Fuerza Air el Perú ha construido en el año 2014 16 aeronaves KT-1P. Son aeronaves que sirven para la institución avanzada y también que cumplen un papel importante en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en el BRAE. Cuéntame características únicas que hacen de esta obra una mega obra. Nosotros actualmente estamos en un plan de consolidación para una futura expansión. En el país no existe un hangar que pueda alojar la integridad de una aeronave. Aún. Aún. El Semán con la Fuerza Aérea lo va a hacer. Y dentro de poco ya tenemos aprobados por parte de la DGAC la construcción de un hangar de dimensiones adecuadas para procesar este tipo de aeronaves, para poder expandir nuestras capacidades y poder procesar 14 aeronaves en simultáneo. Y eso significa trabajo para más peruanos especializados. Además, un trabajo muy cuidadoso, ¿no? Y acá lo más importante es que no solamente las ventajas cuantitativas de un proyecto de este tipo, que es el aporte al PBI, sino sobre todo lo más importante, el tema cualitativo. Porque esto es trabajo de alta tecnología, tecnología de vanguardia. La capacitación, el entrenamiento de nuestros técnicos es constante. Cursos en el país, cursos en el extranjero. Las aeronaves de la marca Airbus también vienen ya llegando al nivel de Boeing. Es por eso que una de las prioridades estratégicas de la empresa Marco es tener también las certificaciones para poder procesar aeronaves Airbus. Nosotros no tenemos un mercado cautivo. Nuestros clientes están en el mundo. Nuestro mercado objetivo es el mundo. Nuestros clientes son americanos, brasileños, uruguayos, aerolíneas de esos países. Los trenes de aterrizaje son de la Unión Europea, Dinamarca, Islandia. Y tenemos el gusto de decir que tenemos clientes de primer nivel. Muchas veces cuando hemos salido fuera del país, nos sentimos bastante orgullosos de ver que nuestra cocina, nuestra comida es reconocida. Pero yo me he sentido realmente más orgulloso cuando he estado en el extranjero y he visto una aeronave con un sello que dice mantenido en el Semán Perú. ¡Qué bonito! Eso realmente me hincha de orgullo. Claro que sí. Esas son las oportunidades que queremos mostrarle a todos nuestros jóvenes que hay para trabajar acá en el Perú. Y bien, y mucho, ¿no? Mucho por crecer. ¿Y cómo están enterando la innovación y la tecnología? La capacitación inicial, capacitación recurrente, anualmente esta capacitación se tiene que dar. Es por eso que ese es uno de los puntos que las auditorías que nosotros recibimos recurrentemente verifican. El año pasado recibimos 54 auditorías, no solamente de las autoridades, como te dije, sino también de los clientes. Ellos verifican que nuestros cuatro pilares de mantenimiento que te manifesté estén en óptimas condiciones. General, ¿y desafíos que no hayan podido superar o que sí hayan superado? En primer lugar, el factor hangares. Esto es importantísimo porque nosotros en estos momentos tenemos cinco aeronaves que están parqueadas esperando que los hangares se desocupen. Están ahí esperando en línea. Eso demuestra que nuestros servicios son reconocidos por nuestros clientes. Exacto, la confianza. La fidelización, la confianza. Yo te espero. Podríamos nosotros procesar más aeronaves. Impacto social, impacto económico, ¿tienen alguna data de eso? Si bien es cierto, nosotros somos una empresa que este año va a terminar facturando aproximadamente 25 millones de dólares. Sabemos de que esta cantidad puede ser duplicada o triplicada de aquí en unos cinco años. Pero todo depende de nuestra capacidad de poder albergar más aeronaves. Y ahí el factor crítico de éxito es, como mencioné, tener más aeronaves. Los slots. Los slots. Va a jugar su papel también, imagino, en la ciudad-aeropuerto, ¿no? En el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Así es. Nosotros no solamente queremos acompañar el desarrollo, el progreso que se registra en nuestro primer terminal aeroportuario, sino también ser un actor principal en ese desarrollo. Porque qué mejor tener una estación de reparación, de mantenimiento mayor, en un terminal que se aprecia de ser uno de los más importantes en Latinoamérica. Exacto. Y acá en Semanzac, una de las especialidades son los trenes de aterrizaje, ¿no? Así es. Nosotros acá en la base, en la estación, tenemos un taller que hace el mantenimiento de estos trenes de aterrizaje. Este es un tren de nariz, que le llaman. Los trenes de la pasta posterior se llaman los trenes principales. Y estas estructuras están diseñadas para soportar una cantidad de peso increíble. Porque no solamente es el impacto, sino es la velocidad más el impacto que hace que estos se compriman. El mantenimiento, el overhaul de estos trenes de aterrizaje pasa por un proceso térmico para liberar la tensión de las moléculas dentro de este artefacto. Después de tantos impactos, esta superficie puede tener deformaciones. Entonces, la liberación de esa presión, de esa compresión, es a través de diferentes procesos térmicos que los hacemos en nuestro otro taller. Una de las características, como te decía, era la posibilidad de ser un taller one-stop. Mientras se hace el mantenimiento de la aeronave, estos artefactos son desmontados y son procesados en nuestro taller de trenes de aterrizaje. Así llegan los trenes de aterrizaje. Este específicamente viene de Argelia. El pobre, cuántos ciclos, cuántos aterrizajes ha aguantado. Nosotros hacemos el overhaul de trenes de aterrizaje de prácticamente todos los modelos de la marca Boeing. Últimamente hemos logrado la certificación para poder procesar el overhaul de trenes de aterrizaje del 747, el avión de pasajeros más grande del mundo. Es increíble que los peruanos no sepamos de esto. Atendemos a clientes de todo el mundo, los que normalmente no. Y clientes que tienen una rigurosa política de exigencia, de niveles de calidad y de seguridad. Y ese taller tiene otra ventaja adicional, un sistema all-in-house, que todos los procesos técnicos, todo lo hacemos ahí. Generalmente, taller de ese tipo terceriza esas actividades. Nosotros no. Es por eso que dentro del ranking global de ese tipo de empresas estamos dentro del top 10 del mundo, Marco. ¿En serio? Sí. Se hace el desarmado, pruebas no destructivas con diferentes métodos para determinar si los trenes, el daño, la fuerza, la compresión que han recibido, hacen posible todavía la continuidad de su operación o reemplazo o rectificaciones, etcétera. Eso no lo puede ser detectado por el ojo humano, sino por una serie de técnicas que se llaman pruebas no destructivas. Hemos hecho un esfuerzo con nuestro socio estratégico, que es una empresa americana que se llama Airspace, en renovar todas las maquinarias. Pasamos de hacer los procesos de rectificación en máquinas de este tipo, que son de los años 70, 80, 90, a máquinas de última generación, tornos de cinco ejes. Y la ventaja no solamente es ahorro sustancial de tiempo, sino la calidad del trabajo, la precisión. Por ejemplo, esta máquina ha sido instalada recién hace un mes y ya el personal para operarlo cuenta con la debida certificación, calificación. Todo es electrónico. Es un tren de aterrizaje, se descompone en más de mil partes, porque lo que tú ves acá es simple la estructura metálica. Hay líneas hidráulicas, líneas eléctricas. Mira, acá emplean técnicas de nitrógeno, para que puedan entrar acá con facilidad, se sumergen en nitrógeno, se reducen. Después de un trabajo minucioso, este tren de aterrizaje está al 95%. Están haciéndole una última prueba, lo van a embalar, lo ponen en una caja, lo mandan vía marítima al cliente, que seguramente lo va a recibir muy emocionado, de tener un producto de altísima calidad, confiable, que puede usar, por supuesto, en su aeronave. General, ¿y tiene algún convenio con alguna universidad actualmente? Nosotros tenemos dos convenios importantes. Los hemos apoyado para la construcción de vehículos. En la Universidad de Ingeniería, un vehículo impulsado con baterías de litio, han participado en un concurso internacional en el Brasil. En la Universidad de Piura, han fabricado un vehículo impulsado con tracción humana, para poder utilizar este vehículo en la superficie lunar. Nosotros hemos quedado en el puesto 10 de 76 universidades. ¡Sensibles! ¿Se puede y se debe invertir en nuestro querido Perú? Sin ninguna duda. Y nosotros tomamos estas muestras de confianza que tiene el empresario extranjero en enviar estas aeronaves de altísimo costo al Perú. Significa para nosotros que estos países y estos empresarios ratifican su confianza en Perú. En el extraordinario trabajo peruano. Véngase para acá a generar un abrazo, por favor. ¿Qué te pareció? ¿Sabías acaso que acá en el Perú le dábamos mantenimiento a aeronaves de todo el mundo? De hecho, sientes el mismo orgullo que estamos sintiendo todos en el equipo en este momento. ¡Palmas para el Perú! Matlab es un centro de enseñanza matemática y financiera que te ayuda a superar tus dificultades con la mate de colegio y a dominar las finanzas personales desde pequeño. ¿Se vienen los exámenes de matemáticas? ¿Tus hijos están preparados? Nosotros les enseñamos mate para que no sea un dolor de cabeza, que aseguren su año escolar. O tal vez deseas reforzarlos en educación financiera, que conozcan las bases. Nosotros también te podemos ayudar. En Matlab sabemos la fórmula. Somos los capos en el Perú. Llámanos o escríbenos. ¿Qué sabes? Empezamos entonces con consejos clave para empezar tu emprendimiento. Vamos con el consejo número uno. Identificar una necesidad o problema que exista en el mercado. Cuando decimos mercado, estamos hablando de tu barrio, tu comunidad, tu país, tu región. Y así es prácticamente el primer paso para cualquier emprendimiento exitoso. Identificar una necesidad o problema que no está siendo resuelta de manera correcta en el mercado. Ok, profe, pero ¿cómo identificar una necesidad? La clave aquí es observar tu entorno con un enfoque crítico, analítico, meticuloso. Pregúntate a ti mismo y a los demás. ¿Qué cosas les gustaría que fueran diferentes de tu entorno? O ¿Qué productos o servicios están disponibles pero no son lo suficientemente buenos? O tan simple como ¿Qué falte del mercado? Hagamos un ejercicio de observación del entorno. Tómate un tiempo y dedícate un día a observar las actividades cotidianas de las personas a tu alrededor. Haz una lista de por lo menos 5 problemas o necesidades que hayas observado. Ahí, apunta. Luego, como paso 2, evalúa. ¿Cuál de esos problemas podría tener una solución comercializable? De acá. De la que pudieras empezar, por supuesto, un emprendimiento. Haz una encuesta entre tus familiares, conocidos y amigos. Pregúntales, puedes usar inclusive tus redes sociales. Pregúntales cuáles son los mayores problemas que enfrentan en su día a día. Pregunta específicamente por problemas relacionados con su entorno. Ahí están las oportunidades. Analiza las respuestas, por supuesto. Y busca, escucha, patrones comunes. ¿Qué es lo que se está repitiendo entre las respuestas que me están dando? Eso te dará ideas claras de las necesidades reales del mercado. Ya sabes, observa, analiza y decide. Qué bonito es emprender, ¿sí o no? Cálida es más que una red que lleva gas natural. Es una llave hacia el progreso. En sus primeros 20 años ha beneficiado más de 8 millones de personas que gracias al uso de esta energía peruana pagan la mitad de lo que les costaría un balón de gas. Mejorando así su calidad de vida. ¡Punto para Cálida! Ahora vamos a conocer a Yacua. Un emprendimiento social peruano que a través de su filtro de agua portátil busca reducir el uso de las botellas de plástico. Pero no solo eso. Con las ganancias generadas financian proyectos que permiten llevar agua de calidad a comunidades que no la tienen. Llevan agua donde no la hay. Conozcamos más de Yacua. Yacua pensó hace 12 años cuando cuatro jóvenes universitarios conscientes del problema que había con el agua en el Perú decidieron emprender algo distinto y se les ocurrió que la mejor forma de ayudar con el gran problema que tenemos con el agua era hacer justamente un emprendimiento relacionado con el agua. Se pusieron a investigar un poco y vieron con que el agua amotellada en el Perú venía como en otros países en gran crecimiento y idearon la manera de empezar a fabricar agua pero con una característica distinta que lo que se ganara a través de este negocio sirviera integralmente para financiar proyectos de agua en el Perú. En el Perú hay alrededor de 3 millones de personas que no cuentan con agua potable según estadísticas oficiales sin embargo, según nuestras investigaciones hay muchas más personas calculamos 7 millones en total que no cuentan con agua de calidad. Yacua nació con el objetivo de efectivamente reducir esa brecha y que no haya, ojalá, ningún peruano al cual le falte agua potable ni agua de calidad y por eso desde el inicio nos concentramos en ir a comunidades o poblaciones que sabíamos que no iban a ser atendidas por el Estado ni por el sector privado vía las empresas prestadoras de agua de saneamiento básicamente por su lejanía complejidad geográfica descentralización. Decidimos empezar con la modellada nos pareció que un diferencial por el cual un grupo de consumidores podían decidir consumir esta agua y no otra era justamente el aspecto social a nuestra, a diferencia de las demás que están en el mercado tiene la promesa de que lo que vamos a ganar vendiéndola va a servir para ayudar a personas que no tienen agua. Cuando recién esta idea se hizo efectiva hace 11 años, 12 años fue, podría decir, un boom en esa época en el Perú no existía el concepto de empresa social este atributo para nosotros muy importante nuestra agua es un agua caída y las demás no supusimos al inicio que iba a ser suficiente pero la verdad es que nunca fue suficiente como para ganar un tamaño de mercado importante así que en el tiempo fuimos decidiendo ir explorando otros productos que fuera del menor impacto ambiental en donde pudiéramos ganar un espacio mucho más importante y es así que hemos ido probando desarrollando, customizando y ya comercializando algunas alternativas de producto por ejemplo ahora uno de los productos que estamos comercializando con más fuerza es un filtro portátil tiene la forma de una lata pero con dos diferenciales fuera del aspecto social por supuesto importante es portátil justamente uno puede conectarlo en el caño de su casa en el caño de un amigo en la universidad en la oficina algo que no es muy común con la mayoría de filtros y además tiene un precio accesible ¿no? de esa manera no solo pretendemos que se le genere un ahorro comparado con el agua embotellada sino que la gente empieza a cambiar sus hábitos ¿no? el problema con el agua embotellada no solo parte de las empresas que producimos sino también tiene que ver con los consumidores que nos acostumbramos a este tipo de producto por la conveniencia ¿no? sacrificando un poquito la conveniencia podemos llegar en conjunto empresas y consumidores soluciones mucho más eficientes para el medio ambiente cuando se trata de poblaciones muy alejadas rurales normalmente la forma en la cual nos enteramos de sus necesidades es porque hay aliados nuestros otras ONGs o empresas que trabajan en esas zonas que conocen a las poblaciones y nos cuentan yo trabajo por ejemplo estoy trabajando en un tema de educación con una población y me he dado cuenta que ellos no tienen agua potable o una empresa que tiene alguna actividad industrial nos cuenta la población rural más cercana mi zona de influencia me he dado cuenta que no tiene agua potable nosotros visitamos a estas poblaciones para validar que efectivamente sea factible a nivel técnico alguna implementación de un sistema pero sobre todo validamos el real interés las ganas de cooperar de la población para este tipo de proyectos como lo que contaba recientemente son zonas rurales andinas, amazónicas muy alejadas de ciudades a donde justamente sabemos que en muchos años recién llegará el estado o la empresa privada no llegará por no ser rentable y ahora estamos tratando de enfocarnos también en poblaciones que no están tan alejadas de ciudades en las periferias de las ciudades pero que tienen este gran problema de que el agua que están consumiendo no es un agua de calidad y por lo tanto tienen problemas de salud el mejor ejemplo que tenemos es el lugar en el que estamos actualmente estamos en una olla común en donde habíamos identificado por algunos aliados que justamente ya trabajan con ollas comunes que la calidad del agua con la cual se cocina en una gran parte de estas ollas comunes no es una calidad adecuada es agua que viene de algún camión cisterna que se almacena muchas veces en condiciones inadecuadas y finalmente se cocina con esa agua ¿no? hervir el agua nunca suele ser suficiente ¿no? la gente tiene la creencia de que solamente herviendo el agua ya resolvió problemas de contaminación pero eso no es necesariamente cierto depende mucho de la calidad con la que viene el agua entonces decidimos donarle filtros a un grupo de ollas para asegurar la calidad del agua con la cual cocinaba ¿no? funcionó bien una etapa de capacitación de seguimiento algunas cositas que corregir pero las señoras encargadas de las ollas muy colaboradoras muy interesadas la verdad que lo hicieron muy bien pero nos dimos cuenta que nos faltaba cerrar una brecha que todos estos comensales que van a las ollas también consumen aguas en sus casas hablamos con todos los comensales de la olla para explicarles por qué queríamos ir a un siguiente nivel donándoles también filtros de agua para ellos ¿no? en primer instante los resultados son muy interesantes efectivamente la gente nos manifiesta la percepción de que el agua que hoy día consumen es de mucha mejor calidad y segundo lugar que el esfuerzo económico que tenían que hacer por comprar agua embotellada ya casi no existe esto es sobre lo que nos han puesto de importancia de consumir el agua de calidad sobre las recomendaciones sobre recojo almacenamiento también nos enseñan sobre las enfermedades vinculadas al agua ¿no? tenemos ahí el uso del agua y un poco que nos explican cómo usar el el filtro lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer en una tercera etapa que estamos empezando justamente en estas semanas lo que estamos haciendo es intentando hacer algunas mediciones de salud un poco más objetivas utilizando exámenes de laboratorio para ver si esta percepción que nos ha manifestado las personas de que aparentemente sienten mejoras en su salud es objetivamente probable ¿no? si logramos hacer eso creo que tendríamos información suficiente como para poder sustentar de que vale la pena seguir invirtiendo en iniciativas como estas porque el impacto que se puede lograr en términos de salud en términos de bienestar general puede ser muy importante clasificaría las dificultades que hemos tenido en los dos rubros en los cuales nos movemos en el rubro comercial bueno ahí el hecho de estar en un sector como el agua en botellada con mucha competencia nos ha costado un montón muchas veces hemos tenido que salir de algunos canales porque era imposible competir sin embargo hemos encontrado finalmente algún nicho algunos espacios en los cuales nos hemos mantenido ¿no? siempre ha habido competencia de precios competencia de publicidad que difícilmente hemos podido ganar pero felizmente ha habido siempre también un grupo de consumidores que han mantenido la fidelidad de la marca en el lado social en donde hacemos los proyectos creo que ahí las dificultades podría enumerarlas alrededor de que nosotros somos la idea de que uno de los primeros que hay que resolver es el agua porque es solamente un alguien bien hidratado y sin problemas de salud ocasionados por el agua que se puede construir lo demás pero a veces nos encontramos con instituciones o personas que no necesariamente empiezan igual y prefieren resolver un problema de otro nivel que probablemente no se logre ¿no? bueno y por otro lado siempre buscando ser completamente formales obteniendo todos los permisos o autorizaciones que se requieren para el trabajo social que hacemos a veces nos gana la emoción y queremos que las cosas salgan rápido pero bueno hay que esperar los plazos que hay que esperar lo cual complica en la medida que las poblaciones a las cuales queremos atender pierden un poco de confianza ¿no? finalmente hemos logrado superarlo pero obviamente sería mucho mejor no tener ese tipo de dificultades un emprendedor tiene que preguntarse si a qué actividad producto o servicio que va a generar tiene alguna probabilidad de hacer algún daño cuando ese posible buen negocio puede estar generando algún daño ambiental social lo segundo es qué contribución a la sociedad no a mí voy a hacer con esta nueva empresa nuevo emprendimiento ¿no? y finalmente compartir ¿no? si ese negocio finalmente funciona creo que no hay nada más satisfactorio que utilizar una buena parte de eso para seguir ayudando a que otros resuelvan problemas que la sociedad sigue teniendo ¿qué agua tiene como lema agua que ayuda? cuando uno compra un agua de motelidad social o un filtro social o cualquier producto social no solo se está llevando los beneficios del producto si no se está llevando la oportunidad de poder utilizar este medio para cambiar la vida a los demás matlab es un centro de enseñanza matemática y financiera que te ayuda a superar tus dificultades con la mate de colegio y a dominar las finanzas personales desde pequeño ¿se vienen los exámenes de matemáticas? ¿papás? ¿tus hijos están preparados? nosotros les enseñamos mate para que no sea un dolor de cabeza que aseguren su año escolar o tal vez desean reforzarlos en educación financiera que conozcan las bases nosotros también te podemos ayudar en matlab sabemos la fórmula en matlab sabemos la fórmula somos los capos en el Perú llámanos o escríbenos que sabes vamos con el segundo consejo desarrolle una propuesta de valor clara una vez que hayas identificado una necesidad en el mercado es momento de desarrollar una propuesta de valor ¿qué es eso profe? es lo que hace que tu producto o servicio sea único y valioso para tus clientes es la razón por la que elegirá comprarte elegirá tu oferta en vez de ir a comprar eso en algún otro lado tu propuesta de valor debe responder a las siguientes preguntas son tres ¿qué problema estás resolviendo? eso lo debes tener clarísimo además ¿cómo tu producto o servicio resuelve ese problema de manera diferente o mejor que las alternativas actuales? y por último ¿por qué los clientes escucha deberían confiar en ti? no te preocupes acá en Perú Potencia vamos lentito vamos a ver cómo es que se hace eso para tener claro qué problema estás resolviendo define tu producto o servicio en una frase breve sí, en un papel así vas a lograr tenerlo claro además para identificar cómo tu producto o servicio resuelve el problema debes identificar los principales beneficios que ofrece tu producto o servicio y cómo estos resuelven ese problema identificado y por último pregunta por lo menos tres personas que no formen parte de tu círculo cercano que casi no te conozcan si entienden rápidamente lo que ofreces solo con leer tu papel tu propuesta de valor si no lo entienden reajusta una, dos, tres veces hasta que quede claro vamos avanzando emprendedor una actividad chiquita previa a empezar a vender crea frases clave de tu producto o servicio escribe una o dos frases atractivas y breves que deberías poder decir en menos de un minuto el objetivo es captar la atención de un posible cliente potencial practica estas frases varias veces tómate tu tiempo hasta que te salga de forma natural y puedas explicarlo de manera concisa qué es lo que haces a quién ayudas cómo lo haces de manera diferente o mejor que los demás incluso grábate mientras lo dices y anda ajustando tu mensaje para que sea más directo y convincente eso definitivamente te ayudará a venderlo en su momento justo si o no te hace sentido ¿no? apunta apunta las matemáticas nunca cambian el número siempre va a ser el número si o no pero saben quién sí cambió totalmente el nuevo movistar total porque ahora tiene un plan para cada necesidad y además puede ahorrar hasta mil soles al año si así como escuchaste mil soles al año aprovecha esta oportunidad y elige solo los servicios que necesitas lo mejor es que todos los planes vienen con más beneficios para disfrutar en familia pide tu movistar total en movistar.com.pe consejo número 3 crea un plan financiero un plan financiero te ayudará a entender cuánto dinero necesitas para empezar cuánto podrías ganar y cuánto tiempo tomará para que tu negocio sea rentable que incluye un plan financiero costos iniciales todo el dinero que necesitas para poner en marcha tu emprendimiento compra de materiales el alquiler de un espacio físico o la creación de una página web además considera los costos fijos y variables te explico los costos fijos son aquellos que tendrás que pagar cada mes y que normalmente son siempre iguales vendas un montón o vendas poquito por ejemplo alquiler o sueldo los costos variables en cambio dependen de las ventas que realices es el costo de los productos o servicios que estás ofreciendo por ejemplo si vendes pan el costo de la harina y la levadura serían ejemplos de costos variables vendes más pan tus costos en harina y levadura serán mayores vendes menos pan tus costos en harina y levadura serán menores por eso se llaman variables proyección de ingresos debes hacer una estimación de cuánto crees que venderás en los próximos meses y cuánto cobrarás por cada venta es importante que tengas visibilidad apunta eso visibilidad con esa data con esa información podrás saber tu punto de equilibrio para hallar el punto de equilibrio necesitas calcular cuántas ventas necesitas para pagar tus costos y empezar a generar ganancias el cálculo del punto de equilibrio es una división muy sencilla en la parte de arriba colocarás la suma de tus gastos fijos en la parte de abajo de la división colocarás el precio de venta de tu producto o servicio restándole cuánto te cuesta ese producto o servicio la ganancia usando el ejemplo del pan en la parte de arriba pondrías la suma de sueldos alquileres todos los servicios todo lo que te cuesta el negocio y en la parte de abajo colocarías cuánto estás ganando por pan el precio de venta menos lo que te cuesta hacer ese pan en específico al dividir podrás saber cuántas unidades de tu producto o servicio necesitas vender al mes para cubrir tus costos fijos ese es tu punto de equilibrio es importantísimo de nuevo otro ejemplo si mi panadería me cuesta 5.000 soles entre sueldos y todo arriba y la ganancia de cada pan es 10 céntimos entre el precio de venta y lo que me cuesta hacer el pancito gano 10 céntimos al dividir 5.000 entre 0.10 nos da 50.000 es decir deberías vender 50.000 pancitos para cubrir tus costos y un consejo muy importante el cuarto y el último las redes sociales sobre todo para vender usa las redes sociales para que todos conozcan tu producto o servicio internet te permite llegar a más personas necesitas asegurarte de que las personas puedan encontrarte fácilmente por eso es tan útil profe si lo tenemos claro las redes sociales es clave pero como hacemos desarrolla una página web no necesitas algo extremadamente costoso hay gratis inclusive además desarrolla tus redes sociales plataformas como instagram facebook tiktok linkedin te permitirán conectar con tu audiencia desarrolla una estrategia de contenido un plan un plan de redes sociales debes publicar regularmente contenido que sea útil y relevante para tus clientes un truquito crea un calendario de contenido para las siguientes dos semanas planea con qué frecuencia publicarás y qué tipo de publicaciones harás cada día en conclusión empezar un emprendimiento es un camino lleno de desafíos pero también de grandes oportunidades siguiendo estos cuatro tips identificar una necesidad desarrollar una propuesta de valor clara crear un plan financiero básico y establecer una presencia en redes estarás encaminado para lanzar ese negocio que tanto deseas y un consejito personal del profe los errores son parte del proceso buena suerte en tu aventura emprendedora emprendedor tienes muy poco que perder y mucho que ganar así que empieza entonces qué dices nos quedamos nos quedamos no tienes que ir de otro país el Perú es un país que está actualmente hoy en crecimiento un país lleno de oportunidades es un Perú potencia y si quieres volver a ver nuestro contenido o dejarnos algún mensaje entra a cualquiera de las plataformas de Perú potencia quiero agradecer a Movistar ahorra hasta mil soles al año con el nuevo Movistar total y también agradecer a Cálida energía que empodera punto para Cálida nos vemos el próximo programa nos vemos nos vemos chau 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 p ¡Suscríbete!